Voy a darle tres galones al cigarrito bañado ¿Quién? Al cantante Le dicen el commander Soy más mañoso que viejo Más peligroso que el diablo Me han balaseado los guachos En la sierra de Durango Con un traguito de whisky Se me bajó el susto y le seguí peleando Después me forjé un cigarro Lo prendí en el monte Pa' seguir bloqueando Ocho días a la semana Veintisiete horas al día Cuatrocientos días al año En la noche y en el día Traigo el cuerpo acelerado El cerebro bloqueado Y el cuerno bien pilas El sueño me tiene miedo Me activo en caliente Con la luz del día Y seguimos la borrachera pariente De la Culiacán, Sinaloa, viejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!